Ya comenzaron como opciones o posibilidades para la gente no docente, por eso están a partir de las 14 y aquellas personas no docentes que están haciendo y tomando una capacitación que salen a las 16, estamos con otra actividad deportiva. A las 14 estamos con Maxi Volley, que depende del día que vengas, va a ser si te encuentras en Maxi Volley en el playón o en el gimnasio menor. Los días martes de 14 a 16 vamos a estar en el gimnasio mayor y con el Newcom, que es este voley que se puede tomar la pelota, que uno cree que por ahí es para la persona de tercera edad o adulta y no para la persona que tiene también más de 35 años lo puede realizar, en el gimnasio menor los días jueves. Lo mismo las dos actividades, inclusive podrías hacer las dos actividades seguidas, primero de 14 a 16 Maxi Volley y después de 16 a 18 Newcom. Los martes en el playón de acá al ladito de la dirección de deportes y los jueves en el gimnasio cerrado pequeño, que le decimos el gimnasio viejo de la uni. ¿Ya empezaron las actividades o están realizando alguna inscripción? Justamente empieza el mañana, arrancamos esta semana para esto, es decir, en realidad empezó como esta posibilidad para los nuevos docentes y hoy es abierta al público en general, que tenga ganas fundamentalmente, porque muchas veces, sobre todo lo que es el Newcom, no han jugado la disciplina de volley, pero es como un lanzamiento de pelota y que hoy es recreativo, pero se ha hecho competitivo a nivel nacional. Así que esta semana arrancamos a full y buenísimo, nos ayudan los días, todos los días full, sol, pleno esta semana, así que bueno, ponese pantalla solar, el día martes de mañana gorrita para estar en el playo. ¿Y luego las otras actividades continúan como siempre? Exactamente, estamos por sumar los días viernes yoga de 16 a 18, justo estaba hablando recién con la profe y un poquito es esto, empezar a sumar actividades a las que ya teníamos muy buenas, sobre todo desde la parte federada. Para el que se quiera sumar hoy, sobre todo el alumno universitario, el básquet recreativo, el volley mixto universitario, que también, es decir, no necesitas un nivel para poder venir a jugar y que está bueno porque socializa y es un poco lo que quiere hacer la dirección de deporte. La inclusión sobre todo al estudiante que viene de afuera, entonces socializa con otras carreras, muchas veces él no está bien, no tiene la posibilidad de estudiar y quien siempre acompaña cuando están lejos de la familia son sus compañeros. Entonces esta actividad creo que es muy inclusiva dentro de lo que son las facultades y la universidad. ¡Gracias!